Este es un episodio que me duele en el corazón grabarte. Me duele tanto en el corazón grabarte que hasta dudé por varias semanas si contarte o quizás si mejor quedarme con esto para mí misma y seguir adelante. Porque es un hecho que quiero ya dejar en el pasado. Es un hecho que ya viví, que ya me dolió, que ya me confundió, pero que ya aprendí de él y que ya quiero empezar a ver luz, empezar a actuar para salir de esta. De verdad me urge, pero siento que te lo tengo que contar. Te lo tengo que contar porque te lo debo. Te lo debo a ti que me has acompañado en todo este proceso. Pues ya sabes comprar mi casita en Japón, que lo he estado contando con lujo de detalle tan emocionada que siento que si te dejo sin esta parte de la historia, te voy a dejar con la historia mocha. Te lo mereces, te mereces que te cuente esto que me pasó. Me tranzaron, me chamaquearon, me vieron la cara y creo que estos son puros mexicanismos. Así es que hablando un español un poquito más formal, un poco más estándar, me engañaron, me estafaron con la remodelación de mi casa en Japón. Me estafaron en Japón. Aún estoy yo por hacer cuentas minuciosas porque he estado estas últimas semanas que yendo a la policía, que contratando abogados, que del tingo al tango he estado. Aún estoy por hacer cuentas como a lujo de detalle, pero yo creo que más o menos me chamaquearon, me estafaron por alrededor de unos 10 mil dólares estadounidenses, más o menos unos 200 mil pesos mexicanos, si me estás escuchando desde México, una cantidad considerable. Así es que te quiero contar pues al ojo de detalle más o menos lo que sucedió. Pues ya te vengo contando la historia de cómo sucedieron las cosas, así es que solo pues el complemento de cómo fue la estafa, cómo esta persona desapareció de la faz de la tierra, quizás no de la faz de la tierra, pero sí de pues de mis habilidades de contactarlo, pues con mi dinero. Así es que pues antes de que te cuente todo este chisme que está re bueno, ojalá te puedas quedar hasta el final, deja primero pues te saludo, yo mal educada aquí ya hablando como dos minutillos y sin saludarte. Así es que domo, ahí mi des, y estás escuchando Japón para tu corazón en su tercera pues tantito desafortunada temporada. Bienvenido de vuelta, si llevas tiempo por aquí conmigo y mucho gusto si vas llegando, te me encuentras en un punto clave en mi vida, pero estás escuchando Japón para tu corazón, que es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa, para que te lleves pedacitos de Japón para tu corazón, los buenos y los malos. Generalmente te estoy hablando de la cultura japonesa, pues de cosas más bling bling, más pues con un poquito más de brillantina de todo corazón, pero esta vez me sucedió algo pues tantito triste y creo que vale la pena también que te cuente. Para ti que eres amante de Japón, me urge también primero dejar claro la moraleja de este episodio. La moraleja de este episodio es pues no que te desanimes con este amor a Japón que tienes, únicamente te quiero dejar pues el cuento, la historia, el story time de lo que me pasó a mí, pues para que vayas con cuidado, para que vayas con cuidado y evites que te pase a ti también. Porque gente que estafa, gente que engaña, gente que te quiere ver la cara, pues va a ver en tu país, va a ver en tu patria, va a ver en tu ciudad, va a ver en todos lados, hasta en Japón, ¿tú crees? Hasta en Japón que pues ya sabes que siempre te cuento que generalmente pues la gente es amable, pero dentro de los 125 millones que son en Japón, porque ahorita yo estoy fuera de Japón, pero dentro de estos 125 millones de habitantes, pues hay una que otra oveja negra, claro que las hay, ahora me tocó conocerla, así es que pues cuidado, cuidado en donde quiera que estés. Ese es el mensaje, ojalá sigas amando Japón, porque yo sigo amando Japón, es mi patria, es pues es mi tierra madre, pero pues sí, solo hay que ir con cuidado, ¿sale? Ese es el mensaje, ahora sí, ahí te va el chisme. Quizás si escuchas este podcast, si te regresas un par de episodios, verás unos episodios donde te cuento que, yo muy feliz, te cuento que me están vendiendo el terreno de la casa de al lado, estoy súper emocionada, ya di el enganche, pues ¿qué crees? Todo eso fue una falacia, una verdadera estafa. Ahorita te cuento lo que sucedió. Y si te regresas unos episodios más, vas a encontrar un episodio donde yo bien contenta otra vez, te cuento que estoy de suerte, que me topé con un restaurador de casas típicas japonesas, mientras iba de tour a conocer la casita que iba a comprar en Japón, o más bien la casa que compré en Japón a inicios de abril de este año 2023. Ese fue el estafador del que te cuento en ese episodio, el restaurador de casas típicas japonesas, él fue el estafador en esta ocasión, ¿sale? Te lo conté con un nombre, yo creo que ese nombre es un seudónimo, es un nombre ficticio, dudo que seas un nombre real a estas alturas. Llamémosle el innombrable, aprovechando que Harry Potter nos ayudó a ser esta figura de personas innombrables, esta persona es un innombrable para este podcast, llamémosle así, es el estafador, que me quitó más o menos unos 200 mil pesitos mexicanos, unos 10 mil dólares estadounidenses, ¿sale? Estos dos episodios, súper triste, porque yo te los grabé de verdad con el corazón abierto, pensando que había conocido a gente increíble, que andaba de suerte y decía, sí, vibrando bonito, atraes vibras bonitos, nada, nada. Vibrando bonito, pues a veces te ven cara de, pues de chamaca babosa que me vieron esta vez, y pues, ni modo, a veces nos hace falta, pues este chip para discernir quién es bueno y quién es malo, y fue lo que me sucedió. Pero bueno, te quiero empezar a desmenuzar este asuntillo, y quiero empezar por el contexto que se me hace bastante relevante. El contexto es que aquí tu servidora, Aimi, de Japón para tu corazón, compró su casita ideal en Japón, ya sabes, típica, tradicional japonesa, todo lo que te he contado de esta casita, y todas sus cualidades, la compré en un pueblito bastante pequeño, pequeño en términos de población. Es un pueblito de 338 habitantes. Está en la perfectura de Saitama, ya te he contado, tirándole a o yendo hacia, un lugar, pues bastante turístico, muy conocido entre los japoneses, para hacer hiking, que se llama Chichibu. Un pueblito, o sea, donde a la estación de tren, o sea, sí tiene estación de tren, pero solo pasan dos trenes por hora. En Japón puedes ver, pues, qué tan pequeño es el pueblo, dependiendo de cuántos trenes hay por hora. A veces hay, o sea, de los pueblitos más, más, más remotos y más pequeños, pasa apenas uno por hora. En este pasan dos por hora, o sea, así es que a mí se me hacía la combinación ideal, entre está alejado del bullicio, pero todavía hay transporte público, todavía, pues, vienen visitantes, viene, o sea, viene gente a hacer hiking, a ese tipo de lugares, hay turismo, o sea, hay vida, pero es pueblito típico, tradicional japonés, y, o sea, unos paisajes de ensueños. En la época en la que yo por primera vez fui a ver esta casita, ya sabes, las flores de Sakura en su problema esplendor, ahorita que acabo de ir, hace unas semanitas, o sea, un verde impresionante, haz de cuenta, vete una típica película de Ghibli, y ese escenario, o sea, mil de naturaleza, calles bonitas, casas tradicionales típicas japonesas, un sueño hecho realidad, ¿sale? Ese es el contexto de Aimi, donde compró su casita en un pueblito de 338 habitantes, mi contexto. Ahora, en este pueblito de 338 habitantes, por supuesto que la gente, pues, se conoce, generaciones y generaciones viviendo en esas casas, la gente se conoce en nombre, apellido, y hasta el nombre de tu abuelita, que, pues ya, para que te cuento, ¿no? Pero la gente se conoce, ese es el punto que quería hacer. Y a este pueblito, al parecer, mucho antes de que Aimi de Japón para tu corazón, pues, entrara en el panorama, se dice que llegó entre recomendación y recomendación este innombrable. Este innombrable llegó, pues, de boca en boca, porque a la gente le estaba haciendo, pues, reparaciones en sus casas típicas tradicionales japonesas, y, pues, trabajitos así de carpintería que se iban ofreciendo, y los estaba dejando, pues, bien, y hacía su trabajo, bueno, bonito y barato, las tres Bs, como nos gusta a los latinos también, a los japoneses también les gustan, las tres Bs, trabajos buenos, bonitos y baratos, ¿sale? Entonces se dice que mucho antes de que yo pintara en el panorama, empezó a hacer trabajitos, este, innombrable, en el pueblo, y en los pueblos de alrededor. Se ganó buena fama, empezó a caerle bien a la gente, y como es un pueblo chiquito, o sea, de que lo iban invitando a, pues, echarse las copas, este cuate, y se iba a los cumpleaños de, de los niños, de la gente con la que había trabajado, se ganó inclusive la confianza, del carpintero de este pueblito, o sea, imagínate, el carpintero, ya sabes, tercera generación del carpintero de ese pueblito, 338 personas, que todo el mundo conocía, se ganó la confianza de ese cuate, y empezó a hacer, pues, trabajos con él, inclusive creo que en el, en uno de los episodios pasados, te contaba, que este cuate innombrable, hasta tenía discípulos, cuando yo entré al panorama, ¿sale? Este, se había ganando el cariño de este, pues, pequeño pueblo, este innombrable, hasta, pues, que llego yo, lo conozco, conozco a sus discípulos, conozco al señor, de la carpintería, de este pueblito, te digo, o sea, llegaron todos, a ver, mi casita, el día, que fui, a dar el tour, y a mí me dio, pues, muchísima confianza, porque este cuate, pues, estaba, estaba con el señor, o sea, estaba con, haz de cuenta, que el señor carpintero del pueblo, es un abuelito, ya, híjole, yo llamando al abuelito, pero, es una persona de la tercera edad, hablando en español más formal, una persona de la tercera edad, que, ya se estaba, pues, rumorando en el pueblo, que, ya no estaba, recibiendo todos los trabajos, que había, pues, había que hacer, en este, pues, en este pueblito, entonces, a la gente, le empezó a caer, súper bien, que llegara a este, innombrable, pues, de quién sabe dónde, pero, como todo mundo, hablaba bien de su trabajo, de qué buena onda era, de que se iban a tomar tragos con él, como que, le fueron dando su confianza, y le fueron dando, pues, trabajitos por aquí, trabajitos por allá, a tal grado, que ya era como, pues, parte de estas 338 personas, de este pueblito, pues, pequeño, en la prefectura de Saitama, en Japón, si es que, cuando yo llego al panorama, pues, veo que, la persona, o sea, de tercera edad, que son personas, en cierta forma, muy respetadas, y más, en estos pueblitos chiquitos, ya sabes, o sea, es el carpintero que hizo la casa, de los 338 que viven ahí, básicamente, o sea, este cuate, estaba ahí, los discípulos, estaban ahí, como que muchos, o sea, le hablaban de, pues, por respeto, trabajaban con él, me enseñaron fotos, los discípulos, me enseñaban fotos, de los trabajos, que habían hecho, con este innombrable, tú crees, así es que, a mí me dio muchísima confianza, desde el día que, que los conocí, inclusive, te armé este episodio, hablándote del buen, diciendo que, pues, casi, casi, que me había ganado la lotería, habiendo conocido, a estos, pues, a este equipo, pues, porque para mí, como que se presentaron, como si fuesen un equipo, ya sabes, o sea, estaba, estaba la persona de la tercera edad, el trabajador, de edad media, yo le ando tirando, que tiene como unos 59, 60 años, este, innombrable, y estaban los discípulos, así es que, pues, yo caí redondita en, oh, pues, son los trabajadores, que restauran las, casas típicas, las tradicionales japonesas, de todo este, pues, pueblito pequeño, o sea, yo me sentía, de suerte, me sentía, me sentía ganona, y siempre tengo como buena, buena química, buena chispa, este, con este tipo, con este tipo de gente, que me voy encontrando en la vida, así es que, pues, les di mi confianza, recibí su confianza, y como que empezamos a entablar conversaciones, de, pues, de la renovación de la casa, y creo que ya te he contado, yo compré la casa, esta, pues, en muy, muy, muy buen precio, a conciencia, a sabiendas, de que necesitaba mucho trabajo de remodelación, y quizás te acuerdas que en algún episodio, inclusive te conté, que yo quería que la casa estuviera, pues, típica, japonesa, en esas condiciones, para, pues, poquito a poquito, irme haciendo de amigos, poquito a poquito, irme, pues, ya sabes, este, irme pidiéndole, que el piso, a este carpintero, después quizás conociendo al albañil del mismo pueblo, y pidiéndole otros trabajos de renovación, o sea, yo quería poco a poco ir entablando ese tipo de relaciones, pues, dentro de la comunidad, para poco a poco, yo estar también penetrando, permeando en la comunidad, y siendo parte de, o sea, dándole el, o sea, sí, o sea, siendo parte del círculo económico, pues, es lo que quise decir, así que imagínate, yo súper contenta, de haberlos conocido, todo me, me iba, pues, cuajando, todo lo que me decían de, pues, en este tipo de piso, necesitamos, este, levantar el tatami, necesitamos empezar, a tirar las paredes, para ver, qué hay, qué hay detrás de estas paredes, que se están pudriendo, o sea, tenemos que primero, empezar a, hacer ciertas cosillas, para poderte dar, un presupuesto, específico, me, me dijo, el innombrable, más que nada, porque los discípulos, pues, los discípulos, solo estaban ahí trabajando, echando la mano de obra, así es que, la mayoría de las veces, yo me comunicaba con, con el innombrable, y el innombrable, es lo que, lo que me decía, y aquí ojo, o sea, sí, para restaurar, una casa típica, tradicional japonesa, con los pisos, así, medio abuaditos, que ya te contaba en un episodio, los pisos, estaban, buñón, buñón, pero, sí necesitan levantar los pisos, para saber, qué tipo de mano de obra, hay que hacerle, al piso, si es, si se tiene que ir a los cimientos, que qué se tiene que hacer, si se le tiene que rascar, pero, yo erré, en que me dejé llevar, y, di, o sea, por la confianza, que, que me, como que me, que me transmitieron, estas personas, me, me sentí, me sentí muy en confianza, de darles un, un adelanto, para empezar, las obras, sin tener, un presupuesto, un presupuesto, tal cual, porque, pues, eso me decían, necesitamos rascarle al piso, o sea, empezar a, a tirar paredes, para después decirte, o sea, qué tipo de material necesitamos, si necesitamos, pues, X o Y cosa, dependiendo de qué tan podrido, está allá abajo, o dentro de las paredes, fue lo que me dijo el innombrable, si es que, pues, me dejé llevar, por, por el asunto, y fíjate que di el enganche, y eso fue, fue mi error, di el enganche, y claro, me dio el innombrable, un recibo, con el membrete, que, que te digo que, en Japón, para hacer documentos oficiales, necesitas comprar, como un tipo de estampillas postales, en el servicio postal, y ponerlas, esas, en el recibo, o sea, me compro de esas, mando al discípulo a comprar de esos, este, me selló los recibos, pero me dice, aguántame para un presupuesto, porque primero necesito empezar a tirar paredes, y quizás te acuerdas, que todo empezó, pues, como viento en pop, o sea, de que me mandaba fotos, de que estaban todos ahí, en mi casita, en Japón, tirando las paredes, los discípulos, ya sabes, echándose ahí en la foto, podando los árboles, al principio, le hizo la finta, así, súper bien, y de que me escribía, ya sabes, me escribía por line, ¡Uuup! Aimi, ¿crees que podamos hablar? Y yo le contestaba, sí, claro, y le marcaba, ¿no? Y en el teléfono, pues, me enseñaba, así, ya sabes, videoconferencia, este, haz de cuenta, como en WhatsApp, en Japón, utilizamos esto, que se llama line, y en line, me marcaba por videoconferencia, me enseñaba la casita, me dice, mira, esta pared, ya la estamos empezando a tirar, y al principio, o sea, este cuate, te digo, o sea, cuate con maña, con callo, pues, ya con experiencia, haciendo esto seguramente, que así como se ganó la confianza, de estas 338 personas del pueblo, pues, se ganó mi confianza, luego, luego, porque, al principio, hizo la finta, de que estaba empezando, a hacer las cosas, como me las había contado, pero, lo que sucedió, fue que, después de que, después de, un mes, el primer mes, donde estuvo, pues, yo creo que fue, uno o dos días, apenas que estuvo, pues, tirando, tirando tantito la pared, y, este, quitando el piso, fue que de repente, me, me dejó de mandar tantos, tantas fotos, tanta, tanta comunicación, y me empezó a decir, es que, ahí me, ah, pues, era, era inicios de esta época, que, en Japón, conocemos como, Tsuyu, me empezó a decir, es que, señorita Emi, ahorita está, lloviendo, y, está un poquito, complicado, que, que sigamos con la obra, pues, por el, el tema de las lluvias, me decía, y, pues, yo, pues, creyéndole, ¿no? Sí, es que es temporada de lluvia, en Japón, quizás, ya te he contado, hay una temporada de lluvias, que, le llamamos, o Tsuyu, también le llamamos, Uki, por esas dos palabras, es conocido, y, o sea, llueve, llueve de día y de noche, y no es como que llueva tantito, y se vaya la lluvia, sino que llueve a lo largo del día, y cuando hay lluvias, o sea, no es un día, no son dos, o sea, llueve la semana completa, así es que, le creí, dije, pues, sí, o sea, temporada de lluvias, le dije, no te preocupes, señor innombrable, tú descánsale, haz tus otras obras, porque para esto, mi casa sí necesitaba, o fue, más bien, fue lo que él me contó, sí necesitaba también mano de obra en el techo, y me dice, no alcanzamos a hacer eso antes de las lluvias, así es que nos tenemos que esperar a que paren las lluvias, para empezar como a reanudar todo, todo el tema de, de los pisos, y me decía, y espérame, por favor, a lo de la cotización, ahorita no te preocupes, con el enganche tenemos, espérale, y le trabajamos después de las lluvias, así me dijo, y pues yo, creyéndole, todo el tiempo, hasta que ya como mediados de junio, que empezaron a parar las lluvias, y le dijo, oye, ¿qué hubo? me decía, señor innombrable, ya fue usted a mi casita, y me decía, no, 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 a la larga, a la larga, a la larga, y ya se me empezó a hacer raro, hasta que un día, ¿qué crees? desapareció del panorama, me dejó de contestar llamadas, me dejó de, pues, mandar mensajes, obviamente, se me hizo raro, pero dije, pues, enfermo, o sea, ¿qué es lo que piensas? ¿no? al principio, cuando confías en alguien, y de repente desaparece, pero, hasta que dos semañitas después, me habla, este, esta persona de la tercera edad, del carpintero, honorable del pueblo, diciéndome, a mí no encontramos a este innombrable, y yo así de, o sea, ya me las venía oliendo, y fue como, pues sí, sucedió, este cuate, el innombrable, se, esfumó, porque para todo esto, fui yo, y fueron otras, cuatro o cinco casitas más, según este carpintero, honorable, de la tercera edad, del pueblo, dicen que prometió, trabajos de renovación, así, en, cuatro o cinco casas más, porque, y yo, como que no les he contado, a mí me consta de una persona, porque, o sea, todo iba tan bien, este pueblito, te digo, 338 personas, me presentaron, a muchísimas personas, o sea, clientes pasados, de este innombrable, el innombrable mismo, me los presentó, estos otros clientes, me decían, sí, nosotros, pues ya, somos amigos, con este innombrable, nos vamos a beber juntos, si es que, con esas personas, sí estaba en comunicación, y confirmé, que ellos, también los dejó, pues con el trabajo, pues con promesas, nada más, y sin el trabajo hecho, el carpintero del pueblo, me dice, fueron unas 4 o 5 personas más, me consta de una, pero, pues más o menos, en resumen, así, la situación, el cuate, desapareció, de repente, y además, del primer enganche, que le había dado, pues con toda la confianza, nada más, este, también tenía con él, pues la plática, quizás, te acuerdes, que te conté también, que estaba ya, que había dado el enganche, para comprar el terreno, de al lado, porque, pues es un, bueno, luego te enseño bien el mapa, bueno, quizás te lo pongo por aquí, pero, mi casita está en un terreno, que está rodeada de, pues de terrenos, de otras personas, es obvio, ¿no? pero, haz de cuenta, que yo tenía muchas ganas, de comprar el terrenito, de al lado, que está vacío, porque, mi idea es, pues estar en mi casita, en Japón, con mis perritos, ya sabes que tengo dos gatos, también, pues con más holgura de espacio, y, evitando molestar, a los vecinos, así es que para mí, para mi sueño, para mi ideal, para mi, pues sí, para mi sueño, Guajiro, era bien importante, tener el terreno de al lado, para que pudiese hacer, pues ya sabes, este, mi campito de verduras, y poner también, pues un lugar cercado, donde pudiesen correr los perros, así es que yo estaba ya teniendo, esa conversación, con el innombrable también, y ahí te va, el, el choro que me dio, el innombrable para sacarme, el enganche, para, pues, disque el terreno de al lado, que ahorita ya sé que fue, todo una falacia, fíjate que, me comentó, que, el, el vecino, porque para todo esto, ya me habían contado, que era una persona difícil, el vecino, y que ni en su vida, ni en su otra vida, me iba a poder vender, el terreno de al lado, ese fue el chisme, que me había dado, pues, la gente viene así, raíces, mi agente Kumiko San, de la cual ya te he contado, ella es súper linda, esa, me recibió la llamada, también cuando fue todo este incidente, pero ella ya me había contado, que el cuate este, del terreno de al lado, o sea, el dueño del terreno de al lado, que en su vida, me iba a vender, el terreno, este, pero cuando el innombrable, me dijo, oye, pero yo ya platiqué con él, como he estado aquí, pues en tu casa, este, viéndolo del piso, y la manga, ya hablé con él, y al parecer, sí, sí te lo puedes vender, y sin problema, y más o menos en este precio, solo hay que cambiarle, me dijo, ojo, que aquí va mi súper error, me dijo, solo hay que cambiarle, este, el tipo de suelo, hay que cambiarle el tipo de suelo, y hay que medir nuevamente, el terreno, para, pues, empezar con registros, y pasarlos a tu nombre, hacer toda la transacción, se me hizo raro, desde un inicio, se me hizo tantito raro, pero ya sabes, este cuate tenía mi confianza, se me hizo raro, porque, yo la vez que compré mi casa, este, en Japón, y lo compré como con un paticito, quizás te acuerdas que te enseñé en la foto, y el video, cuando hice la compra de este terreno, y esta propiedad, no hicimos, el cambio de nombre, de piso, o sea, es que en Japón, hay varios tipos de, de propiedad, o sea, está el suelo, que es para construcciones de vivienda, está el suelo, y quizás en el país también es así, yo supongo, si no, déjame por ahí un comentario, si me estás escuchando por YouTube, o si me estás escuchando por otras plataformas de podcast, pues déjame un comentario por allá en Instagram, pero es que en Japón, hay varios tipos de suelo, hay suelo de agricultura, hay suelo de, este, de, de residencia, hay suelo baldío, hay como varios tipos de suelo, y hay un suelo, que una persona normal, no tiene permiso de comprar, y necesitas un, como permiso especial, una licencia, de trabajo de campo, este, para poder comprar, entonces, según, el innobrable, me dijo, es que este terreno de helado, es, ya verifiqué, los, los documentos oficiales, es un terreno, de, de campo, necesitas un permiso especial, pero me dice, no te preocupes, yo, pues, arreglo, el, el cambio de nombre, de tipo de, tipo de piso, tipo de terreno, y después ya, hacemos lo de la transacción, pero dice, el, el cuate, que nos va a hacer el favor de, de hacer el movimiento, de cambio de tipo de terreno, me dice, es este cuate, que también, por cierto, o sea, es un profesional, bueno, ahorita te voy a contar ese charro, pero, dice, este cuate, pues necesita solo, solo un enganche, este, necesita un enganche, para empezar a hacer las mediciones, y todo lo demás, sacar los documentos oficiales, y la manga, se me hizo raro, en un principio, porque, pues yo cuando compré mi casa en Japón, y el terreno, de enfrente, o sea, el paticito, todo lo hicimos, el mismo día, en la misma oficina, firmando contrato, bueno, sellando contratos, y tomándonos el té salado, de Sakura, de la buena suerte, el de la pimienta, que ya te he contado, así es que, se me hizo raro, pero, pensé, bueno, quizás, por el cambio de tipo de suelo, y quizás, por la medición, necesitan hacer esto, primero, y después hacer, el contrato oficial, pero bueno, dije, pues yo confío en ti, señor innombrable, pues ahí te va, le transfiero a esta persona, que por cierto, profesionista de gente, agentes, bienes y raíces, profesionista, o sea, con licencia, me pasó su número de cuenta, y le hice la transferencia, que ahorita seguramente, me está diciendo a mí, como, ¿por qué se te ocurre hacer eso? Pues, lo que es el exceso de confianza, ¿verdad? Aquí el mensaje es, evita hacer, lo que me acaba de pasar, ¿sale? Y, híjole, qué feo mensaje, qué feo mensaje, porque, de verdad, a mí me gusta, quiero confiar en la gente, o sea, quiero entablar nuevas relaciones, me encanta conocer nueva gente, me encanta, que escuches mi podcast, aunque ni nos conocemos, pues, me encanta que estés aquí, y, pues, yo espero que tú también estés confiando en mí, y, pues, sin base, ¿verdad? Pero confíes en mí, a mí me gusta este tipo de relación, en donde, pues, todos podemos ser honestos, pero, pues, solo acuérdate que hay gente, que, que tiene, que tiene otros, otros valores, otras, otras ideas, y otro, otra forma de ganarse la vida, ¿sale? El chiste es que, pues, le hago la transferencia, a este cuate, que, por cierto, o sea, profesional de bienes y raíces, pero, corrupto, porque, pues, le pasa al innombrable el dinero, él recibe una mordida, le, le da el efectivo, al innombrable, y el innombrable, pues, se escapó, con el enganche que le había dado para la construcción, y con el enganche que le había dado para la compra del terreno, la transferencia del nombre y la medición y todo el drama este, así es que, pues, total, se llevó, pues, una muy buena cantidad, te digo, pues, aún estoy por hacer cuentas con el abogado, porque estoy intentando, como, o sea, por ejemplo, con lo del, este agente de bienes y raíces, que recibió la mordida del innombrable, o sea, estoy intentando que este cuate, si, se haga responsable, porque él recibió una mordida, ya sabes, o sea, y él lo acepta, jajajaja, es que, estoy, pues, intentando con el abogado, viendo qué hacer, después te cuento, qué es lo que está haciendo en este caso el abogado, por si te pasa, pues, ya sabes que hay que contratar a un abogado, y más o menos qué hacer, eh, pero, ahorita más o menos, el recuento de los daños, sin contar los gastos, o sea, de litigio, y de embargo, y todo esto que estoy invirtiendo con el abogado, la pérdida fue de más o menos unos 200 mil pesos mexicanos, porque yo sé que el 50% de mi público está en México, así es que, pues, en pesos mexicanos son como unos 200 mil pesitos, y en dólares, pues, unos 10 mil y cachito, ¿sale? Esto aproximadamente, únicamente del dinero que, que yo di como de enganche para este tema de reconstrucción, del piso, y todo lo demás, para haber terminado, déjame te cuento, con un, híjole, me dio mucha tristeza, porque hace dos semanas, después de haber ido primero a la policía, a hacer una demanda, levantar una demanda, fui a ver cómo estaba, pues, esta casa de ensueño, que te digo que compré ahí, en, en abril, la casa, deshecha, yo creo que para fingir, que estaba empezando, pues, con la construcción, o de construcción, más bien este cuate, además de quitar los pisos, pues, rompió paredes, dejó, dejó hoyos abiertos, o sea, a la casa te puedes meter ahorita, sin ningún problema, porque, ni llave le dejaron, las ventanas, parte de las, de algunas ventanas, como unas aperturas, las dejaron abiertas, así es que, pues, ahorita la gente puede entrar y salir, de esta propiedad, parecía una casa, o sea, yo le llamaba casa de ensueño, y te he contado maravillas de esta casa, esta casa parecía una casa de espacios, ahorita que acaba de ir, hace, pues, dos, tres semanitas, muy, muy triste, se me está trabando la voz, se me está trabando todo en la garganta, lo tengo en el pecho, te debo aquí unas imágenes, lo dejaron bastante, bastante triste, de adentro, veo que, desafortunadamente, no se avanzó, pero, te digo, esto fue ya, el mes pasado, ya me estoy reponiendo, mentalmente, mentalmente, y, por supuesto, económicamente, creo que, pues, va a faltar, mucho esfuerzo todavía, con el abogado, hay mucho que hacer, con la policía, no se ha podido hacer mucho, ya luego te cuento, en el siguiente episodio, te cuento cómo fue con la policía, pero, emocionalmente, ya lo he trabajado, un poquito, y, te digo que me dolía emocionalmente, antes que nada, por el tema de la confianza, o sea, después de este incidente, te lo juro, empecé a ir, por la vida, con miedo, o sea, pensando en, o sea, sin poder confiar en una persona, me sonreían en el café, y era como, me sonrió, ¿qué es lo que querrá esta persona? ¿ya sabes? O sea, culpando a la gente, por nada, todo un, un tema mental, de verdad, me estuvo afectando, ya voy saliendo, afortunadamente, siento que, este, solo hay que ir, con pincitas, con cuidado, te digo, el mensaje, la moraleja, de este episodio, es, ve por esta vida, en tu país, en donde estés, o en Japón, en donde quiera, ve con cuidado, hay gente, te digo, hay gallinas, o como le dije, ovejas negras, ovejas negras, dentro de las blancas, que ves por ahí, a veces se disfrazan, a veces se camuflajean, a veces te van a decir, que si confíes en una persona, cuando quizás, a ellos, les dieron bien las cuentas, y a ti, te van a salir, con una cuchillada, en la espalda, cuando menos lo esperas, así es que, ven esta vida, con cautela, ese es el mensaje, de hoy, y con esto, más o menos, creo que te conté, pues ya, lo que me pasó, como me estafaron, por exceso de confianza, te digo, nuevamente, recapitulando, 100% fue, fue mi culpa, porque yo tenía el sueño, pues de hacer amigos, de empezar a, este, a entablar conversaciones, con el carpintero, con el albañil, local, te digo, yo tenía muchas ganas, de contratar a gente local, para, pues para empezar a hacer, mis relaciones sociales, tenía muchas ganas, de contratar gente local, para, pues para devolverle, a Japón, todo lo bonito, que me ha dejado, a mí, te digo, yo soy japonesa, pero mucho tiempo, estuve afuera, así es que le tengo, una aprecio, una aprecio diferente, a la gente, a la cultura japonesa, desde el fondo, de mi corazón, quería dejar, pues ser parte, del, del círculo económico, de este mini pueblito, que, pues ya hay, menos y menos personas, cada vez, te digo, 338 habitantes, muy pequeño el pueblito, así es que yo le quería dar, como un, un ocaesi, a este pueblito, pues desde el fondo, de mi corazón, yo erré, en, en esto, en que bien, pude haber salido, a cotizar, a ver otros carpinteros, este, le estoy llamando carpintero, carpintería, pero en japonés, esto se llama, komuten, komuten, creo que sí, la traducción más, más cerca, es carpintería, pero es gente, que se dedica a hacer, cosas de obras, ven, generalmente, los komuten, se encargan de, pues verte lo del gas, lo del agua, después te cuento, porque ya también, estoy empezando a cotizar, o sea, yo estoy, finalmente haciendo, lo que debí haber hecho, desde abril, de este año, ya por fin, estoy cotizando, con más, con más, komuten, para ver ahora, pues a cuál contratamos, para que nos ayuden, con la restauración, de esta casita, que ya quedó, pues, tantito deshecha, por dentro, y por fuera también, y yo también, con el corazón deshecho, por dentro, y por fuera también, en fin, ve con cuidado, en esta vida, esta fue la historia, de la estafa, pronto te estoy grabando, ya el cuento, de la policía, después lo de, pues, lo de, recotizar, lo de las obras, te quiero contar también, lo del abogado, que, pues, mi respeto señor abogado, muchas gracias por ayudarme, hasta me dio tips, para grabar este episodio, porque me dice, o sea, ojo con decir lo del nombre, con dar datos específicos, por eso, solo te digo, pues un pueblo, porque me dice, puedes correr riesgo, de difamación ahora, changos, ¿verdad? y bueno, uno ya para qué quiere más conflictos, con la policía, y metiendo abogados, así es que, pues hasta ahí, lo dejo, espérate el próximo episodio, que va a estar, pues también más o menos, como este, con la policía, me fue, pues, pues igual de peor, dirían por allá, en mi pueblo, en México, me fue más o menos, no te puedo decir, que fue una buena experiencia, fue una experiencia, pues en interrogatorio, o sea, hablando con la división criminal, interesante, interesante, te lo voy a contar, en el próximo episodio, así es que ojalá, me puedas también, acompañar, hasta aquí quedó, muchas gracias, por escucharme, hasta aquí, esto es Japón para tu corazón, un podcast para ti, que eres amante, de la cultura japonesa, de Japón, para que te lleves, pedacitos de Japón, para tu corazón, las caras buenas, y las caras, pues no tan buenas, también, como en esta ocasión, te quiero mucho, muchas gracias, si llegaste hasta aquí, escúchate otro episodio, un episodio más light, para que se te olvide, pues el mar sabor de Bokkan, que nos dejó, esta, este episodio, te recomiendo, este otro episodio, que se trata, acerca de los templos, los santuarios, muy bueno, para tu próxima visita a Japón, para que sepas discernir, entre uno y otro, es el episodio, que te dejo aquí abajito, en la descripción también, para que sepas, gracias, y también, también, aipi, de esta, bye bye,